Hola amigos, yo soy Tales Roberto y quiero decirte, estás en Adoración Real Sea lleno del Espíritu Santo Hola, soy Gabriel de Jesús y estamos aquí en Adoración Real Tales, tengo una pregunta para ti En la Biblia nos dice que nosotros somos creados para adorar al Señor Para darle gloria a su santo nombre, ¿verdad que sí? Y eso aún incluye en momentos difíciles Cuando nos pasan problemas, quizás financieros Salud, lo que sea, y tenemos que demostrar ¿Verdad? que tenemos a Jesús en nuestro corazón Para darle gloria, es difícil ¿Te has visto en una situación de esa manera? Tengo una experiencia que quiero compartir Que en el día que mi mamá murió Yo estaba en un estudio Haciendo arreglos para unas músicas de mi DVD En Brasil, en el año de 2011 Y yo estaba ahí, estaba haciendo arreglos Yo recibo el teléfono, mi mamá Tal vez, mis hermanas Mi mamá está muerta Murió ahora en el hospital Yo hablé, claro, llorando Llego el teléfono y hablé Amigos, músicos Mi mamá acaba de morir Yo no sé qué voy a hacer ahora Yo no sé qué voy a hacer ahora Porque voy a pensar Y cómo voy a comportarme en cinco minutos Pero lo que tengo que hacer ahora Es un sacrificio de alabanza Entonces yo los invito a ser parte De ese momento en los cielos Y yo canté una canción que dice Padre, quiero diluir toda mi vida en ti Y tener mis venas llenas de unción Vivir solo para ti Y morir completamente para mí Padre, quiero estar contigo Hasta que llegamos uno Porque sin tu gloria Yo soy uno más Más contigo tengo Todas las fuerzas de Dios Tales, rodillas del suelo Dios me habló Evocan el polvo Voy a hablar ahora Escucha mi voz Hijo, ya oí Otros tantos Orar en así Más Después que yo usé El corazón cambió Yo fui rechazado No fui más el centro Toda la gloria es mía No la doy a nadie Tales, humildad siempre La soberba no Corazón en mí Todo es vanidad Estoy procurando Por adoración Yo digo Padre, entonces Lo que quieres de mí Y Él dice Oh, tales Voy a decirte Lo que quiero de ti Que me ames más Que todo Yo soy Que me queda más Que el mundo Amor Sumérgete en mi libro Hijo, yo insisto En hacerte reinar En solo una cosa más Tales A mí, a su próximo Aguña a tu hermano Lo que tú haces por él Tú haces por mí Entonces abrí mis ojos Empecé a llorar Y ahí Seguí Aunque la vida Tenía para mí No, me haces